Como ustedes pueden ver, bueno, desde que se declaró la fase recuperativa aquí en la provincia, hemos estado trabajando en todo lo que tiene que ver con la higienización de las instalaciones del deporte, principalmente en las dos instalaciones provinciales de mayor magnitud, que es el Estadio Capitán San Luis y la Sala Polivalente 19 de Noviembre. En el caso del estadio, bueno, se sacaron ya todos los colchones que estaban dentro del estadio. Ya se están haciendo las evaluaciones correspondientes para su reparación y posterior puesta nuevamente en el estadio. Solamente estamos esperando la evaluación del Micón para el retiro de las tres torres, que es uno de los aspectos que hoy nos queda en el estadio. De igual manera, se están haciendo las evaluaciones para la recuperación y reparación de las aulas de bateo y se hacen ya acciones de mantenimiento dentro del estadio. Hay un primer momento que se están reparando los daños ocasionados en la pizarra manual nuestra. Nosotros recuperaron todo lo que tiene que ver con las ventanas, que ya se están haciendo acciones de mantenimiento constructivo para poderlas poner y la limpieza de la pizarra manual. En cuanto a la pizarra electrónica, ya nosotros tuvimos la visita del vicepresidente primero, que vino con un equipo de trabajo de la parte de la pizarra electrónica y que también el día 6 tendremos nuevamente la visita del vicepresidente primero, Raúl Forné. Estamos esperando el retiro de la columna que está, o sea, de la viga de la torre que está descansando, o sea, sobre la pizarra electrónica, para poder hacer bien las evaluaciones dentro de la pizarra. Por lo demás, el terreno se encuentra en perfectas condiciones y, como ya expliqué, se le está dando la cultura del detalle y se trabajará ya posteriormente en la propia chapea del terreno para que esté en óptimas condiciones. En el caso de la polivalente, ya se hicieron todas las acciones de recuperación y limpieza y higienización de dicha instalación. Tuvimos el apoyo del equipo Futsal, que apoyó grandemente en la limpieza de esta instalación, incluyendo que a partir de ayer lunes comenzó un campeonato con los compañeros de Futsal para restablecer nuevamente las actividades deportivas durante esta etapa de recuperación. Nos quedan algunas cuestiones pendientes, principalmente con el tema de la impermeabilización, que sí va a demorar algún tiempo y de igual manera se trabaja en la cristalería, que fue la que mayoritariamente estuvo afectada, igual que el falso techo de la entrada y de la puerta de entrada.